Mariposa no soy, Luz Vichel. La ropa en la piedra, el jabón en la ropa, la lluvia en el tejado del lavadero, y en medio de la lluvia te miras las manos, abiertas como dos alas arrugadas, muy limpias. Pero tú no eres una mariposa, no se te va con el agua la harina de las alas, Tú te puedes mojar. Te puedes temullar.